Es que siento que puede ser, claro existe el mal y como tú... Hola, bienvenidos nuevamente, hoy les presentamos Mia Rubin consuela a Lucero Mijares de las críticas y ella le hace una promesa. La cantante Mia Rubin le mostró su apoyo a Lucero Mijares después de que en los últimos días la hija de Mijares y Lucero recibió burlas por parte de conductores del programa ¿Qué importa? Emocionadas, las jóvenes revelaron que el haber trabajado en juego de voces no solo forjó su amistad, sino que ahora se consideran como una familia. Mia Rubin aseveró que para ella Lucero Mijares representa una talentosa e increíble mujer. Aparte de halagar a la jovencita ante la prensa La que me empezó a ayudar con todo esto del maquillaje Ahora desde sus historias de Instagram le mostró su total apoyo. Mi comadre, siéntete orgullosa de lo hermosa y talentosa que eres Me siento sumamente afortunada de tenerte como amiga y aprender de ti día con día Jamás le demos importancia a la maldad que hay allá afuera Nunca dudes de lo fregona que eres, comadre Te amo Fue el lindo mensaje de Mia hacia Lucerito Por su parte, la protagonista de la obra del mago le respondió y a la vez le hizo una promesa de que si se meten con ella les va a ir muy mal Te amo mi comadre, aquí estoy siempre y que no se metan con mi amiga porque les va a ir mal afirmó Lucero Mijares De esta manera, Mia y Lucerito rompieron toda clase de especulaciones Me matas corazón Sobre una supuesta rivalidad Pues ahora las hijas de Mijares y Eric Rubin unirán sus voces en una canción La canción que van a estrenar el 19 de mayo se llama La Barca Es un tema mexicano compuesta por Roberto Cantoral Y que ha sido interpretada entre otros por los tres caballeros José José y Luis Miguel Esta nueva versión será incluida en el nuevo disco de Mia Rubin Legarreta Y bien, ¿qué opinas de esta amistad entre Lucerito y Mia Rubin? Y bien, ¿qué opinas de esta amistad entre Lucerito y Mia Rubin?